Fuerte mensaje, Belinda le responde con indirecta a Cristian Nodal Estás tatuado por siempre, aunque te lo borres ahí va a estar Las curo con reflexionar, en qué me equivoqué No se queda callada, Nodal no se lo esperaba A una mujer le perdono todo Belinda nuevamente está en el ojo del huracán Pues lejos de intentar pasar desapercibida Ahora hasta se ríe de aquellos que en su momento fueron su pareja Y que osaron además tatuarse con algo para representarla en su piel Fue en una de sus más recientes presentaciones Cuando Belinda aprovechó entonces para lanzar una indirecta bastante directa Aquellos amores que han pasado por su vida En la que muchos aseguraron que la conocida ojiverde se mofó de Cristian Nodal Y de sus demás ex novios ¿Pero tu nombre? ¿Es el mío? No, porque luego... Y es que uno de los fanáticos de Belinda le estuvo pidiendo durante su concierto en vivo que lo tatuara Motivo por el cual nuestra querida Beli recordó entonces a todos sus ex que se tatuaron ¿Luego me echan? ¿No es que no? Evidentemente este video de Belinda tatuando a un fanático ya se ha hecho tendencia a través de las redes sociales Pero lo que más estuvo llamando la atención no fue el hecho de que ella lo tatuara Sino el hecho de que la cantante se reía a toda costa de Cristian Nodal Y de sus demás ex novios que se tatuaron algo referente a ella Y es que recordemos que Nodal no ha sido el único de los novios de Belinda que se tatuó algo de ella Pues antes de él lo hizo Cris Angel y también Lupillo Rivera Quienes también habían llevado a cabo tener algo de la ojiverde en su piel De hecho en el video se puede ver el momento exacto en el que la cantante comenzó a escribir sobre el brazo de Alberto Mientras de fondo sonaba su oración Reina de los Amarres Y después de esto varios de los fanáticos de Belinda igual le estuvieron haciendo la petición de que los tatuara Pero ella como la gran artista que es decidió decirles que lo haría en su próximo concierto No sin antes recordarles que ese tatuaje lo llevará para siempre en la piel al igual que sus ex novios Cabe recordar que Belinda se convirtió en tendencia hace tan solo unas semanas atrás Gracias a esta oración en la que ella se autoproclama Reina de los Amarres Pues en ella hace referencia a que siempre que tiene algún tipo de pareja Esta termina tatuándose algo referente a ella Así como lo hizo en su momento Cris Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal Lo cierto del caso es que por todos es conocido el hecho de que la mayoría de las parejas sentimentales de Belinda Suelen ponerse tatuajes en su honor Y por supuesto cuando el romance termina Todos también suelen buscar la manera de tapar ese recuerdo Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión